Haceron muy bien, yo quiero que le demos un aplauso a todos, ¿ok? Hay unos puntos muy importantes. Las personas que estamos aquí, hemos acabado de ser lo más injustos y neutrales que se pueda, ¿verdad? Estamos calificando la calidad del cantante, no las barras. El hecho de que se traiga mucha barra, no quiere decir que va a ganar. ¿Ok? Por eso es importante el apoyo, pero aquí los que decimos son los que estamos acá adelante, ¿ok? Hay tres personas que van directo a la final. El orden que yo vaya a decir no tiene absolutamente nada que ver con si me da un primero, segundo o tercer lugar. Hay tres personas que van directo, queríamos que fueran cuatro, pero solo suponen tres, ¿ok? Esas tres personas, la primera persona que va directo a la final es... No, pero no lo vamos a decir para que se pongan más nerviosos. Esta es la parte, sobre todo, esta es la parte que no me gusta, pero bueno, vamos a empezar la primera entonces. Cinco personas no continúan en el concurso. A cada uno le vamos a dar un aplauso. Exactamente. Pero a cada una de esas personas le vamos a dar un aplauso por su valentía, por su gara de salir adelante, y porque lo hicieron muy bien, lo que pasa es que hay ciertas cosas que nos vamos a dar cuenta que no... O sea, que no nos fluyeron más juntos que otros. Vamos a ver. Le damos las gracias y le damos un aplauso en esta noche. A Mariela. Mariela Azul. Gracias. Un aplauso para Mariela. De verdad que sí, todos lo hicieron muy, muy bien. Estos que estoy diciendo Son la gente que ya no van a participar Más A partir de hoy Así que no le doy un aplauso Una cosa muy importante Antes de convivar Con las personas que estamos seleccionando Hay algo muy importante Muchachos Aquí estamos calificando también Originalidad Si usted viene a invitar a alguien No podemos calificarlo O sea, si lo vamos a calificar Pero hay que ser Tener su propio estilo Porque nada ganamos Si usted viene a invitar a un cantante ¿Entiende lo que les digo? Le damos las gracias también Por haber participado A Jairo Vadilla Gracias, Jairo Le damos las gracias también A Fabián Navarro Muchas gracias por participar Y a la última persona Que le damos las gracias por participar Alejandra Jiménez Ahora que Ahora tenemos tres personas Oigan esto Esas tres personas que vamos a nombrar en este momento Van directo al final Las otras personas que no vamos a nombrar Siguen vivas Siguen vivas Para la próxima clasificación ¿Así es? O sea Ok La primera clasificada Silvia Cruz El Benicio La segunda persona clasificada A la Cristina Castro Y la tercera persona clasificada Gabriela Quezada Ella es tres Ella es tres para la final Directo Todos los demás Siguen vivos Ok Todos los demás los esperamos El 16 Y como va a cantar Le va a placer tenerte En el honor A las favoritas Como te sentiste En este lindísimo Dostruzo La noche de hoy Aquí en Café de Bogas Gracias 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 Muchísimas gracias La estamos entrevistando Para la actitud Para hacer tu grabación Muchas gracias Mi amor El 7 Con todo cartajo Aquí mi amor La esperamos Traemos a todo cartajo ¿Verdad? A la Cristina Mi reina preciosa Ella es 7 De gran extraboque Y está Ya estás aquí Con los 8 En la final Ok Muchísimas gracias Mi amor La magnífica Y es de mi amor Recuerden el nombre Porque el trastorno Se me olvidó el otro Entonces su nombre Me mandó Silvia Silvia Ya estás en la final El 7 A traer bastante Para que te apoye Y dale like ¿Cómo te sentiste Que lo escucha? De verdad Muchas gracias A todos Y muchas gracias A estas 3 Lignísimas participantes Seguimos con la programación Normal de Navis Carajoque Muchas gracias A ustedes Los esperamos Este 16 Y el 30 16 y el 30 Muchas gracias Al jurado A Marejo A gente de la Tierra A Pumarín Y a mis dos Extraordinarias voces Artistas Y un lado A Pumarín Yo soy el Salce Y Carlos Hernández Muchísimas gracias